Hay que rapear muy cabrón, hay que rapear muy cabrón dices, DJ tírame la pista Estuvo dos, tres, pero me toca Estuvo dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ya no te vea tú ni en estos días Creo que lo dije, ya más de una vez, lo que más suata, cabeza a los pies El de la lírica, única, métrica, mágica, hírica, mexica, mexica Gracias por ver el video.